Octavos de final, quiero aquí enfrente a Leva y a Krusty Una, dos, tres ¿Quién empieza? Empieza Krusty, termina Leva Y los quito a todos con la mano arriba, es el último tiro de octavos, ok La mano arriba, la mano arriba La temática van a ser polémica De arriba a abajo, de arriba a abajo Y como cuentan, se lo damos en tres, dos, uno ¿Cómo se sienta? Niño pa' la verga Me cagan las mujeres porque sé que son la mierda De hecho la polémica con las mujeres mierda Es como una gorda, criticas lo que tú mismo alimentas Pero igualmente yo lo dejo en un sismo Porque todo lo que rapea me parece un cinismo Pero qué me dice este chico, si tú eres culero Yo voy a ser doble de culera contigo Yo soy culero, en tu casa y en la mía farsa Yo soy culero porque tengo esperanza De hecho yo soy como una esmeralda Porque o me gritan o explota la plaza Ey, obviamente voy a ser culera Es como la Navidad y todas estas fechas Eres María José y yo María Magdalena ¿Sabes por qué? Tus foráneos se están quedando fuera Yo no critico a los foráneos porque también soy foráneo Genelato Y cuando van a mi tierra bien los trato Así que mejor cambia el acto Es un policía estadounidense No apunta bien el blanco Ey, pero yo lo hago bien Porque sus rimas ya no me causan ningún susto Es más, yo estoy a gusto Porque no piensa ganarme Hasta me doy yo el gusto Hasta me doy el gusto que panliza No te tengo miedo De hecho te vayas ganas de erguiza Porque el primero que avisa Esta es la casita del terror El que empieza con medio termina con risa Ey, pero no tiene talento Se nota que en este momento Yo lo dejo dentro Porque no me gana este rapero Me habla de miedo Y eres el primero que lo carcome por dentro A mí me carcome por dentro Claro, eso lo siento Es que soy la vecina chismosa en este evento Me carcome por dentro Pero el chisme es alimento Ey, pero igualmente no lo uso Porque cuando rapea parece Que hasta ya le falla el pulso Pero es un intruso La realidad es que a mí no me causa miedo Mucho menos un susto Al chino hay realidad Está la verdad con la que te cruces O con la iluminadidad que tú te abruces De hecho tu polémica es el finito de navidad Porque la gente solo te quiere por como luces No por como luso en la pista Sino por como rapeo Porque soy una verdadera artista Y es lo que yo hago en la pista No necesito una iluminación Si yo misma soy quien se ilumina ¡Tiempo! Un aplauso a la batalla, cabrones Jueces, todo listo A la derecha tengo a Krusty A la izquierda, Leva A cuenta de 3, 2, 1 Pasa Krusty Un río para Leva Dele, va bien Dele, va bien